Llevo la huella de tu boca Marcada en mi frágil memoria Fue un buen tiempo el que pasamos juntos Tú y yo Y ahora me dices que siempre me mantuviste Tu recuerdo como el delito Que cometes sin prisión El bagaje es mi latido Basta ya de tanto ruido Esto no era una trampa Y eres tú quien ha caído Se derrite en el pasado Un vestido y un pecado Has mordido el anzuelo Pescador Suerte que no soy tramposa Ni tampoco mentirosa Y no te deje morderme Corazón El bagaje es mi latido Basta ya de tanto ruido Esto no era una trampa Y eres tú quien ha caído El bagaje es mi latido Basta ya de tanto ruido Basta ya de tanto ruido Esto no era una trampa Y eres tú quien ha caído Y eres tú quien ha caído Basta ya de tanto ruido No me ha caído No me ha caído Gracias por ver el video